Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo, el patrón de seguridad que tiene establecido este teléfono como bloqueo de pantalla. Resulta que el patrón de bloqueo se ha olvidado. Lo que tienen que hacer primero, quiten la pila. Enseguida, vean el modelo en el cual yo lo hago, es el 5005R. Pero este método les va a funcionar prácticamente para muchos teléfonos Alcateles. El paso a seguir es lo mismo. Vamos a colocar la batería y tengan en cuenta que esto que vamos a hacer, pues vamos a tener que formatear el teléfono. Y esto implica el borrado de todas sus cosas, ya que no hay otra forma de poderlo desbloquear sin perder sus cosas. También después de este proceso, si su teléfono tiene cuenta de Google, que es el correo que le pusieron a la aplicación de Play Store, pues también lo van a ocupar. Bueno gente, con el teléfono apagado presionamos botón de subir volumen. Sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón. Aparece este menú. Con el botón de bajar volumen, nos bajamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo o borrado general. Ahora desplazamos a la opción llamada WIPI, caché Partition y presionamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y presionamos botón de encendido. Listo gente. Ahora presionamos botón de encendido para salir de aquí y reiniciar el teléfono. El teléfono se apaga y vuelve a arrancar. Va a demorar unos 10 minutos en iniciar, en arrancar, en normal, ya que el sistema de Android se da descomprimiento. Si el asistente de bienvenida les pide nuevamente su contraseña, su pino, su código de bloqueo, ya ha quedado como en segundo plano, vamos. Pero abajo o arriba debe tener unas letras que dice usar mi cuenta de Google en su lugar. Allí van a tocar. Allí cada quien se sepa su cuenta de correo, su cuenta de Google. Se loguean, inician sección y listo. Podrán ya saltar el asistente de bienvenida. Pero va a las personas que han olvidado de plano su cuenta de correo. Entonces, ahora, repito, ahora es otro método muy distinto para poder eliminar la cuenta de Google. Y esto va por marca y modelo de cada teléfono. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video. Chau.